La Administración Municipal entregó de manera oficial a la comunidad una maquinaria amarilla. Esta fue adquirida con recursos que el Consejo Municipal aprobó en meses anteriores con un empréstito. Para el alcalde es fundamental la compra de dicha maquinaria, ya que entra a reforzar la que tiene el municipio y facilita el trabajo de mantenimiento en la red vial terciaria. Hoy estamos entregándole al municipio de Sonzón estas dos máquinas que ven al fondo, un vibrocompactador y una retroexclavadora. Hay una volqueta que no está aquí porque apenas le están fabricando el volco, la están ensamblando, pero también hace parte de este mismo proyecto. Un proyecto que nos da la posibilidad de mejorar muchísimo nuestro parque automotor, nuestra maquinaria amarilla y con esto poder satisfacer de mejor manera las necesidades de nuestros campesinos y el mantenimiento de las vías terciarias de Sonzón. Si se hace complejo con lo que tenemos hasta el momento, pues hacerle ese buen mantenimiento y esto nos va a servir para complementar lo que tenemos y prestar un mejor servicio. Entonces es una inversión de cerca de 2 mil millones de pesos. Agradecerle muy especialmente al Consejo Municipal, que también nos ayudó con la autorización del recurso, en que son vehículos de la mejor marca, de la mejor calidad, de la mejor especificación técnica. Estos vehículos son de marca Caterpillar. La volqueta es una FBR de Chevrolet también de muy buena referencia. Y bueno, el propósito pues no solo es, digamos, completar y traer maquinaria, sino traer maquinaria de calidad, maquinaria de muy buenas condiciones que van a servir para complementar, repito, ese parque automotor y poder seguir llegando a cada rincón en las carreteras de nuestro municipio. Igualmente lo manifestaron las autoridades administrativas. La actual maquinaria amarilla del municipio, además de estar llegando al fin de su vida útil, se hace insuficiente para los 600 kilómetros de vías terciarias que posee Sonzón. Lo cual ha implicado un alto desafío para el municipio en la temporada invernal que hemos afrontado, porque hemos atendido alrededor de 700 derrumbes en el año 2022 y alrededor de 650 en el año 2021. Esto ha implicado un alto grado de inversión y un alto deterioro en la malla vial terciaria del municipio, porque se han tenido que atender cada uno de los derrumbes, porque bien conocemos nosotros que nuestra región es alta productora de comida y estas regiones no se pueden dejar sin ningún momento conectividad. Entonces nosotros al optimizar el parque automotor podemos hacer intervenciones de manera más segura, atender de manera más rápida los movimientos de tierra que se presenten en las diferentes afectaciones de la temporada invernal. Podemos atender de mejor manera la malla vial del municipio, podemos hacer un mantenimiento más completo, destinando parque automotor propio que disminuiría costos, que optimizaría procesos y que permitiría el desarrollo de todas las actividades. Esta maquinaria no solamente es de la malla vial terciaria, también atiende desastres, también ayuda a otras dependencias y también ayuda a otras entidades a desarrollar sus actividades de mejor manera. Los vehículos comprados con recursos propios fueron una retroexcavadora 420 pajarita, una volqueta FBR motor 5000 y un vibro compactador de fuerza de compactación de 10 toneladas.